La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. El que está a favor no está en contra del reino de Dios. Mis hermanos, ahí existe la tentación de ayer y de hoy de querer adueñarse de los carismas, adueñarse de los talentos y se nos olvida que somos instrumento todos y que al final el dueño de los carismas es Dios. Y queremos, pues, marcar diferencia. Y el Señor ha dicho algo importante. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Por ejemplo, hay muchas personas que ni siquiera son muy de la iglesia, no van mucho a la iglesia, sin embargo, hacen obras de Dios. Son personas que practican la caridad, practican el amor con los necesitados, hacen un favor a aquellos que lo necesitan. Son personas que están procurando siempre la justicia. Entonces, indirectamente son hombres de Dios, mujeres de Dios. Por tanto, no están en contra, sino que están a favor. Entonces, nosotros también como cristianos debemos pedirle a Dios la gracia del discernimiento y no querer adueñarnos de las cosas buenas. Porque el ser humano en su naturaleza es bueno porque es creado por Dios. Todo ser humano tiene la semilla del reino. Hay algunos que la desarrollan, otros no. Entonces, hay personas que aunque no están así todos los días en la iglesia, sin embargo, practican el amor, practican la caridad. Entonces, si es verdad que hay que buscar la forma de uno motivarle para que se organicen a nivel de la iglesia, a nivel de las comunidades, muy bien, pero no es ahora ponerse a criticar, ponerse a pelear con esos hermanos que están practicando el amor, que están practicando la caridad, que están practicando la justicia, que están practicando la paz. Más que verlo como amenaza, es todo lo contrario. Son bendiciones para nosotros, son oportunidades para incluso evangelizarnos porque la esencia de la iglesia es ir por los más necesitados. La esencia de la iglesia es la misión. La esencia de la iglesia es hacer el bien. Y si nosotros entonces nos encerramos en las cuatro paredes y estos hermanos pues comienzan a practicar la caridad, el amor, la misión, entonces están evangelizándonos a nosotros y no son enemigos, no son amenazas, sino que son indirectamente aliados de nosotros, más bien aliados del reino de Dios. Señor, nos encomendamos delante de ti y perdona a veces que vemos los demás que hacen el bien como amenaza, más bien que lo veamos como aliado nuestro, como hermanos. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.